Vámonos, el que sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vámonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Papel qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Del culo? ¿Qué traes? ¿Qué traes tú? ¿De peor lado o qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Uno por uno, a ver ¿Quién sabe tirar primero un clavado? No voy tirando el hondo ¿Quién anda el Willy? A ver Arre pues, tírate Chemo Vámonos Ale, el que sigue, el que sigue Ale, adelante Vámonos A ver, se va a meter ahí el viejo Para calentar, dice Tírate más pecho Mira más pechón ¿Te helada? Tira, mira, Willy, Willy Vámonos, Ricky Ahí va con Pacori Ahí va con Pacori Vámonos A ver, comparrango 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 Tira, comparrango Allá se tiró el viejo Allá ando en todas las people Aquí lo vamos a andar cuidando Y nos vamos a meter con ellos Aquí están los plebones Agustia ¿Qué gusto? El mapeche sabe nadar, mira Vámonos, mira Para que sepa nomás las people Para que sepa que la baja la iguana A ver, comparrango Tírese un panzazo No, no se anima El chevío le dice a mapeche Él sabe nadar y él no sabe A ver, mapeche Un panzazo, un panzazo, mapeche Álate, álate Álate, mapeche Vámonos Cayó, mapeche A ver, chamo, a ver, chamo Compa, chamo, compa, chamo Tinga su máquina Álate el corico, el corico Acá andan los otros plebones Los guara, vara Allá andan en el tobogán A ver, a ver, mapeche Todo agraba otro clavado Monorrique Anda como sapo el viejo Entre el agua La guasal que tiró el corico Miren nomás Tiene un brillito O está buena el agua Está buena, comparrango Está contento, comparrango Sálense pues Para tirar los viejones del tobogán Aquí Vámonos Vámonos El que sigue Vámonos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, ingasu Jálate, mapeche Vámonos, Ricky Allá caen abajo los viejones Allá caen abajo Vamos a tirar Yo también aquí Vamos a tirar A ver si no A ver si no pasa algo Con el teléfono Pernuca ¿Qué puede pasar? No se vale Estoy gordo Plevada Vamos a poner la dieta ya Porque está fuera de la de harina La suma, Viro Venimos, venimos, venimos Venimos, venimos ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Si se escucha un poco raro Porque se mete el teléfono al agua Vamos a esperar Que se le salga el agua Viro, viro Los clavos que tiraron estos piratas Uno arriba del otro Era ¿Qué es su máquina? Cayó con parrango Aquí eres viejo ¿Sabe nada con parrango? Si sabe nada A ver, dale pa allá Dale pa allá Bueno, va con parrango Nadando, plevada Dale pa allá con parrango Machín, machín Viro el viejo El viejo, el viejo El viejo, uno Si sabe nada con parrango Mapeche, mapeche No Marometita nomás Marometa, Chevo Marometa Marometa Calate No, no, déjalo Para llevo Vámonos con parrango viejo Flota 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 justo el viejo Parranguito Tira Tira Quinta a su máquina Mira, el calce a grabar cuando Willy le tiró Vamos a estar grabando aquí un clavito cada uno Mira Vámonos Por el lado del valiente Vámonos Venga su caída de espaldazo, compañero Ahí viene Mapeche Mapeche Venga su espaldazo el viejo Ahí viene Compachemos Vámonos Ahí viene con parrango Rámonos con parrango ¿Dónde está, güey? Eh, estaba nadando, compañero Estaba nadando el viejito Míralo A la vez que está junto Giro, giro, giro Con el teléfono, con el teléfono Arrovia A ver, a ver, a ver, a ver, Cori A ver, dice que va a llegar Dice que va a llegar por acá Giro, 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 giro Me es para nadar el plebe Tira Y gato Plevada, plebada Pues hicimos un cambio drástico De las albercas Nos venimos aquí A una pijamada Este es otro día Y pues se los dejo Espero que se diviertan Así que no se despeguen Vámonos En la casa que jugamos las escondidas Al último que lo encontrara Fue el ganador Esa vez fue el ganador ¿Quién fue el ganador? Valente Mi compa Valente Y pues la vez El día de hoy Vamos a hacer una pijamada aquí Así que no se despeguen Porque vamos a jugar a escondidas Vamos a ir ahorita Por chuchería de loxo Vamos a preparar unas botanas Y nos vamos a pasar a todas madres Así que no se despeguen Juro para adelante Y vámonos Ricky Vámonos, vámonos, vámonos Plevada, plebada Pues nos jalamos al oxo ¿Cómo andan los plebes? Aquí andan los chingazos Valente se anda durmiendo Y quiere una marucha En el viejo ahorita Qué milagro Que tú queriendo marucha Sí, de esos grandes Porfa Quién andan los plebes Juan Dira A ver, a ver ¿Quién levanta la patada? A ver, jálate, jálate, jálate ¡Jalo! Para Karateca el viejo A ver Vámonos Mira, mira, mira Fíjate ¡Halo! ¡Ah, compa, Willy! ¡Ja, ja, ja! Mira, mira, mira Aquí andamos comprando Botana para comer ahorita A ver, a ver, a ver ¿Qué, qué? ¿Papel qué, qué? Papel dice el Michael Taylor ¿De qué? ¿Del culo? El balé ¿Cuántas sopas de ellos? ¿Quién quiere sopa? Yo Chile Pechilla Camarón Dos ¿Tú, mapecho, no quieres? Nomás dos Una chile piquina Y una de camarón normal Acuérdate El Culiacán, pocho Pocho, acuérdate El mapecho en el hotel ¿Qué? Tú ya no puedes comer Porque una vez vomitaste, loco Y no puedes comer a la noche Por eso ya no le damos Al mapecho en la noche Quedan los plebes a gusto Así que no se despeden Ahorita vamos A botanear A gusto Vamos a acostarnos Vamos a jugar con unos juguetes Que hay ahí Vamos a jugar a escondido Vamos a divertirnos más chino Así que no se despeden Porque se va a poner algo perro Ahorita le vamos a mostrar todos los juguetes, Valente ¿Qué? ¿Qué, güey? A ver, mapecho Tira la otra patada A ver si es cierto Jálate ¿Qué patas? ¿Cómo andas? ¿Y dónde nos cayó en el Oxxo? A las 7 Andamos comprando botanas Porque vamos a hacer una pijamada ahorita ¿A qué hora juega Willy y mapecho mañana? A las 7 A las 7 de la noche ¿En dónde juega? En San Pedro En San Pedro Oye, a las 7, Willy ¿Para que meta goles? Para que peguen otro videíto de fútbol Que mañana la hemos grabado Mira, mira, mira esto Se pegaron con el de la moto Cuidado con estos cabrón Agárrense bien, eh Míralo Se fueron Se van No, así lo tienes que regresar Bueno, bueno Vamos aquí Seguimos, seguimos Eh, agua Que trae hambre este perro, eh Trae hambre, ya te vio Ya te vio el perro Si da miedo este perro, mira Hule, hule, hule Hule, hule Hule, hule Hule, hule Hule, hule ¿Está miedo el perro eso, ah? Llegaron, llegaron ¿Qué? ¿Está el perro? Eh, tú te vio con el perro Y yo lo traigo Y yo lo traigo Y yo lo traigo Ah, bella perro Ah, llegaron los plebes Plebada, plebada Aquí andamos Preparando la cenita De los plebes Aquí andamos el chingazo El chemo Y el valente Ya cenaron todo Y el chemo y el valente Quisieron Maruchani Allá la estamos preparando Y ahorita nos vamos a comer Una botanita Jugamos una escondida Al ratito ¿Qué trae o qué? ¿Qué trae tú? ¿Se peor o Lalo o qué? Ya, ya, ya Ya va a estar La maruchana Está el valentón Ahí está dando vuelta El micro ¿Cinco nomás? Yo dos Los viejos Aquí traemos botales De todos plebadas Así que no se despegue Ahí está Bueno, ya está. Vamos a sacarla. A ver si no me quemo. La pido truena en el mundo. ¡Adiós! Ahí está Valente hirviendo. Espérate unos dos minutitos. Ahí un minuto. Ya, Chemo, pon la hiela tuya. Vamos a hacer la de Chemo. Bien hecho, Chemo. Agua. Dos minutos. Dos minutos. Ahí está. Vámonos, Ricky. ¿Qué va a estar ahorita? A ver si no truena, loco. ¿Estás comiendo el chocolate, loco? No vas a poder dormir tú. No hay pedo, dice. Como mañana no tiene clase, andan a gusto de los pleones, va. Mañana no. Por eso como mañana no tienen clase, estoy diciendo. Mañana. Mañana hay que ir a más pecho. ¿Puedo ver? ¡Oigo! ¿A qué estamos? ¿A qué estamos? ¿Eh? ¿Qué estamos? A miércoles. ¿A sábado? Viernes. ¿A sábado? ¡Ay! No saben en qué día viven los pleones. No saben si viven a gusto. ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? ¿A qué estamos? Mañana es domingo. Mañana es domingo, pa. Mañana tienen partido de fútbol ustedes dos. ¿Puedo ver? Abrelo, abran los KitKat y el chocolate. Todos van a poder dormir estos pleones. ¿A qué andamos? ¿A qué andamos? Pleones, mira. Estamos aquí en el cuarto, mira. De los juguetes. Se llama el cuarto, el Willy, mira. Con mazador. ¿Qué pasa? A su máquina le pegaron un sopapo. ¿Te volvió? ¿No? ¿Todo bien? Una carita, a ver, una carita, una carita, una carita. Oreja, oreja, oreja. ¡No! El viejo. A ver, mi Valentón. ¿Dónde anda el Spiderman? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Míralo, míralo, míralo. El Spiderman, el viejo. A gusto. Él seguramente anda sin gorra, el oso este. ¿Puedo grabar con un sopapo? ¿Te devolvió el sopapo? ¡Ande! Para que vean. ¿Quién es el Chevo con la máscara? ¡Ah, qué lejos! Ahí, bueno, entonces, tira una telarañita acá. ¡Eh, eh! ¡El Chevo! ¡Qué pedo! ¿Eh? ¡El Chevo! ¡Qué pedo! ¿Te echaste un pedo, Chevo? ¡No! Están cagando los pedos, están cagando. Ingo, tú le pegó un telarañazo. Ingo, Ingo. Agua, agua. No van a golpear, no van a golpear. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Halo, halo, halo! ¿Qué pleones? ¿Qué pleones? ¿Cómo andamos? Andamos comiendo botana, quieren. ¡Halo! Agosto, los viejos. No se quieren dormir, estos plebes. No se quieren dormir. Yo soy el único bebé que ha dormido y me ha despertado los cabrones. Y los plebos a los plebes. Se dan fiebre, se levantaron y por el porza ahorita para comer. Ahorita vamos a jugar a la escondida. Ahorita vamos a jugar a la escondida, así que no se despeguen plebada. Vámonos. ¿Verdad, compadre? Sí. ¿Verdad, verdad? ¿Tienes sueño, compadre? No, yo no. Plebada, plebada. Me voy a asustar. Plebada. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo se durmieron? Hay que jugar a la escondida. Ahorita jugamos una ronda a la escondida. Ahorita no pudimos grabar plebada porque había mucha música. Hay un vecino y no pudimos grabarles. ¿Un vecino? ¡Uh! ¿Vecino? ¿Es el que tenía música? Enfrente. ¿Y qué? ¿Jugamos una ronda a la escondida ahorita? Arre. Arre, pues, arre. Vamos a jugar una ronda a la escondida de día. Vamos a la... No le puede grabar anoche, pero aquí estamos al chingazo. ¿Ya le levantaron los plebios? Sí. Tiene un tendinito todo y todo el show. Pichando. Yo entendí esto, pero no sé. Plebada, plebada. Por lo peor, no quieren jugar alguna ronda a la escondidas. Aquí es uno mal chingazo. Y, pues, yo lo voy a acostar. Ustedes saben responder. Y al último que se encuentre, lo vamos a hacer en la nuestra casa. ¿Qué? Al primero que encuentre, lo vamos a hacer en la nuestra casa. ¡Ale, ale, ale! Así que échale ganas. Y, pues, para terminar, vámonos. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Plebada, plebada. Pues, ya terminamos de contar. Y, pues, vamos a ir a buscar. Y escucho ruidos como que se andan escondiendo. Pero ahorita que ahí voy. ¡Vámonos! ¡Ale voy! Vamos a ver, pichón. Uy. Para atrás. Para atrás, escuchen. No hay nada. Por aquí. ¿Dónde van a dar? ¿Dónde van a dar? ¡Dónde van a dar? A ver. Este cuarto. ¡Nachis! No hay nada aquí. ¿Dónde van a dar? No hay nada aquí. Voy. ¿Te escuchaste? ¿Está donde? ¡Misimo que me va a meter y la de pasar! ¡Vamos allá! ¡Romeo! ¿Nadie? ¿Nadie por allá? ¿Nadie por acá tampoco? ¿Dónde estarán estos plebes? No sería para allá. No fue. Ahí le voy. Ahí le voy. Ahí. Ahí atrás se escucha. Ahí va a ver. No se va. Vamos a ver, pichón. ¡Nadie! Lo voy a dejar de acá. Voy. Voy a ver para atrás. ya abran, ya lo encontré que no hay que abrir y mojo que se salgan por otro lado abran, ya lo encontré el chevo el yang, el willy cuando van a estar aquí pues hay un unidero, por eso brindamos para que se meten ahí pues ya encontrar el chevo, willy, el yang y el joven porque se esconden juntos, tienen miedo yo me metí a esconderme ahí y todos no se vieron a mi mamá peor que se volhace al sonido al sonido a ver para acá para arriba yo escuché ruido ¿seguró? ¿seguró? si, para acá escuché ruido ay loco baila ¿cómo crees? para acá para arriba ahí está ¿no hay nadie? ¿ahí? no hay nadie ¿no hay nadie? ¿qué por qué hay esto? ¿está con nadie? ¿no hay nadie? libre está manchis vámonos para abajo pues queda el valente y ¿quién más el que queda? y el mamá pecho va vámonos no están aquí no están aquí digo que van a estar allá adentro van a aplicar como la otra vez de que se ponían en un lugar se cambiaban se ponían en un lugar se cambiaban pero ahorita no se despeguen para ver a quién es y tú voy a ganar a ver vamos viendo vamos viendo vamos a hacer ruido eso nada nada no hay nada no hay nada no hay nada No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.